Hola amigos, seguimos por acá en Buenafé. Hasta acá se ha trasladado Alexis de Santo Domingo junto a Jeffrey. Y su hermano Jimmy van a jugar un partido contra el trío de los panaderos. Aquí está Panaderos, llega el sorteo. Bueno, todo listo. Ya se van a cameritos, se van a cambiar las chicas. Ahí están. A este lado va a estar Alexis con los hermanos Jimmy y Jeffrey. A la chica. Esaña los muchachos calzándose en el uniforme. Atento por favor compañeros. Jeffrey y Alex. Volador de Alexis de Santo Domingo. Aquí está Panaderos listos junto a Pico Mocho. Este es el cuadro de los panaderos. Pico Mocho, Panaderos y Jefferson. Todo listo ya. Lleva el balbante, vamos ya a arrancar. Mucho coloque técnico en este partido. Este Pico Mocho no es el Pico Mocho de Federico. Nada que ver con el Pico Mocho de Federico. Listo, vamos. Primera bola. Se viene Alexis. Chequea Alexis. La suelta. Ahora se ve Panaderos. Ya se va elevando y se queda Panaderos. Es el cambio. Regalado el cambio. El Panadero. Ahí viene. Y con el bate. Eleva el balón Pico Mocho. Salto. Centro largo. Bien de Panaderos. Se quedó Jeffrey. Tiene confianza la gente. Por ahí quieren apostar a Alexis. Alta Jeffrey. Viene Alexis. Bomba. Muy bien. Defiende Jefferson. Mete el balón Pico Mocho. La suelta Panaderos. No convierte. Puede venir la pasada de Jimmy. Una cañada que no fructifica. Toma el balón ahora Jeffrey. Ahora sí viene con todo Alexis. Intentado el centro largo. Aparece bien Pico Mocho. Mete Jefferson con el descabez. Ahí estaba llegando bien Jeffrey que está en dos manos. Lo cruza. Jefferson al calce elevar. Mete Pico Mocho. Centro largo. Se abre. Jimmy. No puede. No puede. Ahí convertir a Alexis. Le cruzan al palo. Ahí Panaderos estaba con Jimmy. No había nada. Panaderos. Panaderos. Punto para los Panaderos. La batida para Jimmy. Bomba. Y no hay nada. La salvó. Puede ser otro punto. Salvo Jeffrey. Alza Jimmy. La enreda. Alcanza a Topala. Al medio la buscada Panaderos. No pasa nada. Salta Alexis. Le manda la bomba. Defiende bien Jefferson. Mete la bola Pico Mocho. Atrás la bomba. Sí, señor Junto. 2-0 arriba los Panaderos. Qué buen partido. Estamos observando. Acá es Patricia Pilar. Cantón Buenacep. Al medio. No hay nada. Ya viene la bomba. Salva bien. Bomba. No, convierte el Panadero. Puede ser la chance de Alexis. Se la cruza. Sigue, sigue Pico Mocho. La mete bien. Pasa nomás Panaderos. Agacha Jimmy. Y aquí salta. Bien. Alexis convierte el cambio. 0-2. Llega el bate de Jefferson. Alza Pico Mocho. Qué buen centro largo. En la línea. Muy bien. Centero Panadero. Ahí está con todo Alexis. Chequea. La clava en el centro. Agacha bien Panadero. Aquí puede venir el punto. La suelta. Agacha. Ahí está. Llegaba con prestancia. Alexis lo cruza. No puede convertirle ahí. No se deja Jefferson. Atrás defiende con todo Jeffrey. Pasó Jimmy. Casi se chocan. Pero bien sigue. Mucho ñeque en el equipo de los Panaderos. Ahí toma la bola Jeffrey. Alza Jimmy. Centro largo. No puede convertir a Alexis. Saca mucha bola a los Panaderos. Ahí también. Haciendo lo suyo Jimmy. La suelta. Alexis no coloca. A la esquina Jeffrey. Está muy bien. De puño. Bien. Muy bien la defensa del Panadero. Se la suelta. Jimmy se recupera. No se deja poner adelante. Jeffrey al medio. Pico Mocho. Panadero no puede pasar. Cambio. Mira la batida. De Jimmy. Salta Panadero. Centro largo. Qué bien Jimmy. Alexis. Recupera bien. Punto. Uno al dos. A la batida de Jimmy. Retrocede Jefferson. Sirve. Centro largo. Al servidor. Muy bien. Qué bien Jeffrey. Salta Alexis. Se chocaban. Pasa Jefferson. Sin problema. Ahí está. Vale la jugada. Salta Alexis. Le cruza el palo. Y no puede convertirle. Panadero viene. Lo descabeza. Jeffrey agacha. Está perfecto. Atrás. Muy bien. Defendía. Pico Mocho. Se voltea. Y salva bien ahí. La tiene bien Pico Mocho. Salto. Jeffrey. No se deja Jeffrey. Eso es duelo de poder a poder. Mucho coloque técnico. Mucha salvada. Defiende con los poños a Alexis. Ahí. Intenta. Jefferson. No permite. Centro. Aparece Jeffrey. Ahora se empiezan a cumplir de los hermanos. Sirve mal Jimmy. Juega. Dice. Épale. Le golpean la cara. Pico Mocho. Dos iguales. Dos iguales. Parejito el partido hasta el momento. La batida es de Jimmy. El gran Jimmy. Llega Pico Mocho primero. Mete el balón Jefferson. Panadero que brinca. Cierra. Qué buena estirada de Jimmy. Ahora Jeffrey sirve. Qué bien. Alexis da volteada al marcador. Tres a dos. Ahí ya se emociona la gente de Alexis. Cada cambio panadero. Se le va bien. Al centro. Estira a la izquierda. Qué buen servidor que es Jimmy. Salta. Y Alexis lo sorprende adelante. Panadero. Cuatro. Dos. Ahora sí hay del concierto. En la parcialidad de los panaderos. Cuatro por dos. Alza Pico Mocho. Salto panadero. Bomba. Alexis defiende. Se lanza Jimmy. Qué buena volada de Jimmy. Ese es el Jimmy que conocemos. Ahí vuelve panadero. Ahí aparece Jimmy. Qué partidazo está jugando Jimmy. Está en el momento. Sombrerito. La toma Pico Mocho. Alza Chequera panadero a la esquina. Buena. Buena bola. Sí señor. Cambio. Dos al cuatro. Tiene la batida Jefferson. Alza Jeffrey. La suelta Alexis. Qué buena lanzada de Jefferson también. Ahí está Jeffrey defendiendo. Al medio. La regaló. La regaló. Sigue Pico Mocho. A ver si convierte el punto panadero. Largo. Mucho. Cambio. Mala bola. Se fue panadero. Cambio. Cuatro. Dos. Está arriba Alexis. Batida larga. La toma Pico Mocho. Ahí está saltando panadero. La clava. Jeffrey defiende bien con la raqueta Alexis. Evitó que le llegue al cuerpo la bola. Panadero intenta. Pero defiende bien Alexis. Esta puede ser para el punto. Qué bien. Qué bien. Punto. A la esquina. Cinco al dos. Buena ventaja de Alexis. En un partido muy complicado. Alza la bola. Saltó panadero. La cruza. Llegó Alexis. El joven viene. Lo bombea. Puño. Saltaban los dos. Pasa Jefferson. Ahí se abre bien Jimmy. Qué bien que está jugando Jimmy. Se la cruza. Cae Jefferson al palo. Bien. Bien el esfuerzo de Pico Mocho. La pasa Jefferson. Ahora la toma tranquilamente. Esta puede ser para Alexis que se le va. Y saca las manos panadero. Le sirve de atrás Jefferson. Qué bien que está jugando también Jeffrey. La llega atrás. Pico Mocho la toma. Vuelve panadero. A ver si saca el cambio. La suelta. Qué gran salvada. Qué volada de Jimmy. Cuidado. Se quedaba Pico Mocho. Ya regresó. Alza panadero. Ya se va a intentar. Ahora sí. Por eso me pasa así. Fácil. Qué partidazo amigos. Estamos viendo acá. Le pega fuerte. Saca mal Jeffrey. Sigue Jimmy. Ya la acomodó. Bomba de Alexis. Puños fáciles. Le pico Mocho. Le mira al palo. Ahí está apareciendo Jimmy. Se queda. Qué buena cruzada. Pero qué buena salvada también de Jefferson. Centro largo. Qué bien que se lanza Jeffrey. Y la bomba de Alexis. Qué lindo que colocó esta vez Alexis. Seguimos 5-2. Ahí la juega Jimmy. Renulamos del partido. Jimmy con el bate. De la play. Ahí va. Alza de Pico Mocho. Alza la bola. Bien que está. Al medio. Cierra. Lleva el cuidado. Se tropezaba. Y se queda. Se queda para el de los puntos más. 6-2. 6-2. 6-2. 6-2. Dejamos ya atrás. Esa bola Pico Mocho. Sí que Jeffrey la bola. Está para que salte el exil. De esta bomba. Se abrió los puños. Llega Jefferson. Jefferson mete. Centro largo. Bien. Panadero. Cambio. Cambio. Hay altas. Blanca. Como está aquí. Salve Jimmy. Atento que ahí viene Alexis. La suelta. Ahí está el gol. Jefferson puede ser el punto para Panadero. Esa es bola. Se lanza Jimmy. Juega. Dice el juez. Centro largo. Cuidado. Qué buena lanzada de Pico Mocho. Qué partidas estamos presenciando. ¿Por qué? Técnico. Bien. Qué bien está jugando también Pico Mocho. Se queda Jefferson. Pico Mocho. Cambio. Lo va a tener Pico Mocho. Alza para que salte. Al medio. Panadero intentaba. Salva Jeffrey. Bomba. Puño de Jefferson. No se deja Jefferson. Ahí viene Pico Mocho. Le bombea Jimmy. Con el puño. Salva. Sigue Jeffrey. La suelta Alexis. Agacha y salva. Fieberto. Atrás. Lo llega bien Alexis. Salto. Chequeo. La bomba de afuera. La bomba de afuera. Cambio. Miren el bate Pico Mocho. Ahí está. Vamos. Vamos a Jeffrey. La deja muy atrás. Mete Jimmy. Salta Alexis. Y convierte. Se quedaron. Qué reclaman. No sé qué pedían. No pueden salir de ese punto. Los panaderos. Panadero. Bien clamada esta bola. Cambio. Partida al centro. La toma Jimmy. Ahí está metiendo la bola Jeffrey. La bomba. Qué buena bomba. Qué buena bomba de Alexis. No les deja subir Alexis de ese punto. Dos seis equipos. O bate seis al dos. Le pega Jimmy. Se abre. Jefferson. Al meditente todo nuevo. Ya estaba el Jimmy. Estaba para topársela bien Alexis. No pudo. Tiene de pentil. Centro largo. Llegó Jeffrey. Esta puede ser para Alexis. Vamos. Puño. Puño. Bien salvado de Jefferson. Salta el panadero. También puño de Jimmy. Alza Jeffrey. Falló. Alexis. Tenía que rematar. Centro largo. Aparece Jeffrey. Qué buen volador también Jeffrey. Ahí dice la gente. Jimmy. Está con el bate. Bueno la gente. Pico mojito. También la alzada. Para que Alexis se quede. Qué bien. La bomba es tremenda. Alexis. A ti le ayuda. Alza el balón Jefferson. Qué bien Jeffrey. Son dos perros de fresa los hermanos Jimmy. Y ese es punto. Falló Jefferson. 7-2 se va quedando Juanadero. El partidazo también es Jimmy y Jeffrey. Recordemos que Jeffrey está volando dos manos. Está dando a Pico mocho. Va el bate de Jimmy. Lo llega a Pico mocho. Alza Jefferson. Centro largo. Lo vuelve a llegar Jimmy. Salto Alexis. Bomba. Salta con todo. Le cruza el palo. Estira Alexis. Sigue otra vez Jimmy. Jimmy que lo ve. La pelota. Buena bola. 8-2. 8-2. El palcador se pone más distante para los panaderos. 8-2. Va subiendo Jimmy. Rumpo. Hay que quedarse con el primer 15 del partido. El primer set. Le pega Jimmy. Ahí está metiendo el balón Pico mocho. Panadero. A ver si hay que el cambio. Bomba. Con los puños. Qué bien que Alexis sumina esa bola. Centro largo. Aparece Pico mocho. Alza Jefferson. Salto a Panadero. Bomba. Ahí le pegó mal los puños de Jeffrey. Suelta. Suelta Alexis. Regresa Jefferson. A ver si. Hace el cambio. Panadero. Bomba. Puño puño sigue. Qué bien Jeffrey. Salto. Qué bien Alexis. Qué bien colocada. Está bueno. Va a ti sale. Va a ti sale. Se quedó Panadero. Se quedó Panadero. Lástima porque el partido estaba muy bueno. Pero poco a poco. Ha ido subiendo Jimmy. Y el equipo de Panadero. Se quedaba en dos. Viene la bola. Alza para que está el temanadero. La suelta. Bien Jimmy. Alza la bola Jeffrey. Y aquí lo puede terminar. Lo puede terminar. Se abre. Mete la bola. Pasó Pico mocho. Fallo. Ahí. Unita. La primera que te anima a cañar Pico mocho. Cambio. Dos alborrados. Dos alborrados. Fuera la bola. Afuera el bate. Tras cuerdos malos. Se acaba de ir el bate. Jeferton. Y otro batizaje lo tiene Jimmy. Panadero ahí. La deja con sutileza a cambio. Toma el bate. Jeferton. Alza Jimmy. Bien. Hacia medio. Y más direcciona. Jadri puede ser el decisivo. Porque vamos a sacar a Alexis. Así sale Jimmy. Una vez más. A ver. Sin esto lo aprovecha Alexis. Primero tiene que sacarle a Panadero. Se la cruza el palo. Qué bien que salvó Alexis. Se le va. Aquí sigue. Sigue Pico mocho. Adentro está. Le enreda Panadero. Ahí estaba Alexis. Cañón. Y lo forza Panadero. Pero. Ahora que. Forza Jefferson. Ahí sirve Jeffrey. Pico mocho. Llega hasta el final. Se la lucha los panaderos. Pero no es efectivo. Panadero. Otro chance para Alexis. Atrás lo tienen a Pico mocho. Pasa Jefferson. La regaló Jefferson. Y nuevamente le busca el monro. Y nuevamente Pico mocho. Opa. Qué bien que se acomoda Jimmy para salvar la bola. Sotada el palo. Sigue. Sigue Jefferson. Hay servicio o no? No hay servicio. Pasa nomás Panadero. Aquí viene. Desde el palo. Desde el palo. Ahí viene. Alexis ya terminado. Salvo otra vez Jefferson. La pasa Pico mocho. Y ahí está Jeffrey. Estira Pico mocho. No la sacan bien. Solo pasa. Solo pasa. Jefferson. Aquí puede terminarlo. Alexis ya lo chequeó. No. Se la suelta. Pero ahí estaba Jefferson. Centro largo. Qué bien Jimmy. Una vez más la toma. Centro largo. Luego llega Jefferson. Mete el balón. Pico mocho. Atrás. Qué bien. Que salva Jeffrey. Y ahora Jimmy lo forza Jefferson. De raqueta se la ponen a Panadero. Ahí está. Todo llega con puños. Mala bola. Mala. Mala. Falló Alexis. La que tenía para rematar. Se enreda. Se enreda. No llega el punto final. Aquí Alexis. Se defiende. Mucha defensa de puños de ambos servidores. Panadero. Convierte el tercero. Al fin Panadero. Tres borrados. La toma Jimmy. Alta Jeffrey. Lo cruza y lo mataron a Jefferson. Bien cruzada de Alexis. Cambio. Va jugando Alexis. Una vez más intentaba terminarlo. La suelta Alexis. Bien está. A ver si lo termina Alexis. Salva Jefferson. No hay buen acomodo de servicio. Ahí cierra Jimmy. Al medio Alexis. Y termina. Señora. ¡Terminó! Lo hizo Alexis del último. Qué bien Alexis. Buen partido. Qué buena demostración. Después lo que técnico hemos visto. Alexis contra Panadero. Vamos para el segundo 15. Ahí está la primera entrada de Alexis. Qué buena bomba de Alexis. Cambio. Cambio señores. Cero por cero. Se va con el bate. Ahí lo tiene Jimmy. Llego dicen. Ya se viene Jimmy. La toma la batida de Jefferson. Panadero viene para sacarla. La deja nomás. No llegó bien a la bola. Aquí puede aprovechar Alexis. Puño de Jefferson. Alzó. La cruza Panadero. No hay nada. Se repone Jimmy. Alexi. Se la suelta. Llega Jefferson. Mete Pico Mocho. Bomba hacia Jimmy. Jimmy que no permite que le coloquen. Con los puños se defiende. Manos centro largo. El choque punto. 1-0. 1-0. Punto para el equipo de Alexis. Ahí está la batida ya con Jimmy. Quiere hacer los 15 por supuesto. Ahí le va pegando Jimmy. Llega la bola. Jefferson saltó. Panadero hace la cruz. No. Es efectivo Panadero. La pasa Jimmy. Complica. Pero topa a Jefferson. A todo. Y como Chos lo ves. Y se la pone atrás. Sigue Jeffrey. Salta. Igual complica. Alexis mete la bola. Sobredito. Ahí ya no puedo. Y es Freddy por fin. Con el cambio cero. Alza la bola. Salto Alexis. Bomba. Y lo mató. Qué bien Alexis. Cambio. 1-0. Qué partido tan movido. Muy bueno hasta el momento. Aquí va batiendo Jimmy. Intenta. Convertir. Otro punto. Alza. A ver si se la sacan a Panadero al medio. Bien Jimmy. Sigue siguiendo Jeffrey. Ya no. Ya no. Fue el balón. Saca mal Jeffrey. Se queda ahí Alexis. Ha permitido el empate uno por uno. Fue la bola. Cierra primero. Cuidado lo forzan a Jeffrey. Solo pasa Alexis de raqueta. Aquí puede ser el punto para Panadero. Saltó. Medio. Vaya. No hay nada. Punto. 2-1. Panadero. Le da vuelta al marcador. 2-1. El balón Pico Mocho. Llega Jeffrey. Chequea Alexis. Manda a la esquina. Ahí estaba Pico Mocho. Llegando. Le buscan también a Jeffrey. Que defiende el lado de Alexis. Bomba. La topa Jefferson. Ahí está bien abierto. Y ahora. La agarraron allí. Volvín. 3-1. Panadero se pone bien ahora. Toma la bola Jimmy. Mete el balón Jeffrey. Chequea Alexis. La suelta. Bomba. Uno más. 4-1. Se está quedando el equipo de Alexis. Se está quedando. 4-1. Juega cortito. Agacha Jimmy. Mete a Jeffrey. Salta en dos pies. Bomba. La llega Jefferson. ¿Qué pasó? Vuelta bola. Toma el balón. Alzo Jimmy. Cruzado al palo. Ya no puede Jefferson. Bien cruzado de Alexis. 1-5. Se le está yendo a la mitad del 15. El equipo de Alexis. Le pega Jimmy. Saca mal. Jefferson. Intenta ir de raqueta a servirle. Agacha Jeffrey. Aquí puede estar el punto para Alexis. Qué buena soltada. Pero llega el paladero. Servicio bajo. Corre Jimmy. La acomoda bien. Para que sirva Jeffrey. Se cruza de nuevo. Interna. Está buscando la. Centro largo. Muy bien. 5-1. Ataca Alexis. La regala. La regala. Pues el paladero no convierte. De raqueta lo forzan. Ahí a Pico Mocho. Bien buen volador Pico Mocho. Centro largo. No llega Jeffrey. Aquí está Alexis. Busca la esquina. Otra vez Pico Mocho. Le ha llegado bastantes bolas. La cruza. Y me lo pone. 6-1. 6-1. Está subiendo de gran manera. Los paladeros. 6-1. No reacciona Alexis. La batida viene. Para que alce. Alexis lo bombea. Se defiende con el puño Jefferson. La pone bien. Descabece. Lo salva bien Jeffrey. Bomba. Otra vez los puños de Jefferson. Y nuevamente intenta. Repite los coloques de ambos. A la esquina Alexis. No pone. Puede ser para paladero. Buena buena. La línea de Alexis. 7-1. 7-1. Están cediendo mucho terreno. El equipo de Alexis. 7-1. Aquí busca más. Los paladeros. Está Alexis clavando el centro. Bien llega Jefferson. Está paladero. Está paladero. Muy bien. 8-1. Totalmente diferente. Este segundo se da el primero. El uno lo dominó Alexis. Y este. Se lo está llevando largo el paladero. Todos nos dicen que habrá 3-15. La toma Jeffrey. A ver si reacciona Alexis. La suelta. Falta. Falla. Falla paladero. Cambio. Está con la bola Jimmy. Ahí le ha pegado. Se abre Jefferson. Sirve Pico Mocho. Ahí viene panadero buscando el cambio. Se la cruza. Llega facilito Alexis. Se eleva. Y la regala también. Ahí estaba Jefferson. Ahora panadero dicen. Ahora la cruza. Jimmy. Recupera esa bola. Salta Alexis. Bomba. Suelta panadero. Primero llega Alexis que Jimmy. Pasa Jimmy. Sacó mal Jefferson. Lo intenta acomodar Pico Mocho. Lo quieren descabezar. Y no se deja Alexis. Busca el ángulo. Pero salva bien Pico Mocho. Jimmy la cruza y salva. Pasa Jeffrey. No hay nada. Vuelve panadero. ¿Quién pone esta bola? Tiene que alguien colocarla. Pico Mocho. Qué bien que llega. No lo advierte que está adelante Alexis. Manda bomba Jimmy. Sirve Pico Mocho. Medio. Le vuelve de raqueta. Y lo mató. Punto. Dos a ocho. Para Jimmy. La clava panadero. Sigue, sigue, sigue Jeffrey. La rescata esa bola Jeffrey. Manda atrás. Tiene que volver a intentar panadero. Cruzada. La pasa Jimmy. Cuidado. Lo sorprende esa bola panadero. Pasó. Bien. Ahí está atento Alexis. Busca la esquina. Lleva. Ahora llega. Alza. Bomba. Qué bien Jimmy. Pasa Alexis. Cuidado ahí. Estira Pico Mocho para salvarla. Bomba. Qué bien. Dice Jimmy. Cómo retrocede. Otra vez. Buen dominio de los puños. Centro largo. No coloca Alexis. Lo hizo Pico Mocho. Buen jugador lo dijimos. Ahí va la batida. Al medio. Muy bien. Alexis. Lo hace bailar en la red. Llegó. Qué bien rescata panadero. Se abre Jimmy de nuevo. Mételo a lo Jeffrey. Busca la esquina. Nadie aparece aquí como. Al medio. Qué gran volada de Jimmy. Pasa Alexis. Otra vez Jimmy. No remata Alexis. Al medio. Jeffrey. Bien. Y el descambio se cambia. No siento que se quedó panadero. Es punto 4. 4-8. 3-8. Perdón. 3-8. A 3-8 está. El otro punto para Jimmy. Ahí le va pegando. A ver si la convierte en esta. Al medio. Cambio para panadero. Pasa Jeffrey. Llegó Pico Mocho. Aquí puede ser punto. Fácil. Llega la bola Jeffrey. La suelta. Corta bien ahí. Y la bomba. Sigue Jeffrey. Centro largo. Esta puede ser panadero. No convierte. No convierte. Pasa Jimmy y la regaló. Saca mal. Bate y sale. 9-3. Bate y sale. Toma el balón Jeffrey. Bien cruzado. Cambio. Todavía vive. Juega la bola Jimmy. Toma el balón. Pico Mocho. Panadero la cruza. Aquí puede estar el punto para Alexis. Qué bien. Qué bien. No alcanzó. Pico Mocho. 4-9. 4-9. Eleva alto. Alto Pico Mocho. Bien está para que sirva. Al medio. Llegó Alexis. Intenta acomodar. La suelta. Lo hace volar. Ahí a Jefferson. No hay servicio. Punto más. Alexis descuento nomás. Atento que no. Está perdido todavía. 5-9. Todavía no se pierde. Esta es una buena pegada. Para que salte panadero. Falló Alexis. Bate y sale otra vez panadero. Pues es la última para panadero. Mete Jimmy. Va a luchar hasta el final. Alexis no la pudo poner. Ahora le piden a panaderos que lo termine. Y no lo consigue. Cuidado. Juegue. Mala. Se acabó la de Jimmy. Se le quedó esa bola. Se acabó. 10-5. Ganan los panaderos. Bueno. El partido ha terminado. No va a haberme hecho el 15. Atento. Vamos. Tom Themium. Gran partido. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Termina. Este error está. Alexis. Mapuro. Feado une los panaderos. Quería bastante. Tenía una gran pocagana. Un gran apoyo de los acompañantes. A ver. Se me dio. Se ha cerrado el partido. Esta tarde. Esta noche. Se despedimos. De acá. De Patrizia. Este partido. No se disputa el último 15. La autoridad. Vamos al partido por favor Ya está Tururón Ya está el equipo El Sur de Ronaldo Gracias, hasta la próxima queridos amigos Nos despedimos